Y bueno que ya nos acompañan a una transmisión más de Radio La Reina del Sur, de Arcelia Guerrero, con la mejor música de Tierra Caliente, Radio La Reina del Sur. Y suben a la radio watch. Y suben a la radio watch. Aquí en tu radio La Reina del Sur, pura música de Tierra Caliente. Y suben a la radio watch. Y suben a la radio watch. Con su linda miradita me marean con sus destellos. Y ya voy por ti, mi hija. Antes que te conociera yo ya entonces te soñaba. Y en los ángeles del cielo casi siempre te miraba. Dime prieta de mi vida, dime ya si es que me quieres. Ya no escondas tus amores. Ya no escondas tus amores, dije soy de tus quereres. Yo me fui para mi rancho pa' preciar, ya te olvidaba. Pero en todas partes mi alma donde quieras te encontraba. Ya no escondas tus amores. 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 Ya te dejo, ya me ausento, ya me voy para mi tierra. Pa' mi tierra mexicana, por allá mi alma te espera. Te dejo, te dejo, te dejo. Te dejo sin adorar. Aunque le pese al mundo. Si se enojan porque te amo. Más andré de lo he de hacer, he de querer, he de adorar ¿Qué más pueda suceder? ¿Qué admiración les causa que yo quiera esa mujer? Te lo digo y te lo cumplo, de no abandonarte nunca Te lo digo y te lo juro, de no amar a otra ninguna He de querer y de adorar ¿Qué más pueda suceder? ¿Qué admiración les causa que yo quiera esa mujer? Y dale recho con pacatato, porque te quedan Te lo digo y te lo cumplo, de no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo, de no amar a otra ninguna He de querer y de adorar ¿Qué más pueda suceder? ¿Qué admiración les causa que yo quiera esa mujer? ¿De qué sirve tenerte si tú ya no me quieres? Si tú ya no me tienes cariño de verdad Sé muy bien que no me quieres, yo tampoco te quiero Te quise y me quisiste, pero ya no es igual No pierdas más tu tiempo fingiendo un gran cariño Me dices que me quieres y es pura falsedad Gané como he ganado, perdí como he perdido Pero que al fin y al cabo nada puede importar Que me vivo tomando, dijiste a mis amigos Que soy un pobre diablo, que pronto va a acabar La mujer que me quiera, si ya ese es su destino Borracho, no borracho, me ha de querer igual El whisky y el tequila, que bien curan mis penas Cuando siento en mi pecho los deseos de llorar Me encuentro en las cantinas, tomando copas llenas Pidiéndole a la vida por tu felicidad Que me vivo tomando, dijiste a mis amigos Que soy un pobre diablo, que pronto va a acabar La mujer que me quiera, si ya ese es su destino Borracho, no borracho, me ha de querer igual Éxito tras éxito, una clara prueba de que en tu radio suena La Reina del Sur Es más que simple música, aquí tus artistas suenan Y los invitamos a que suenen En La Reina del Sur La bella morena Si tienes un grupo musical Eres DJ Y quieres promocionarte Nosotros te apoyamos Porque somos la radio del pueblo Para el pueblo Radio La Reina del Sur Y Arcele Guerrero ¿Quieres promocionar tu negocio? Mandar una dedicatoria A alguien importante También aquí, en La Reina del Sur Lo puedes hacer Contáctanos Por Facebook Diagonal La Reina del Sur Radio O en Camina Al teléfono Radio 832 Telefono 610-0468 Flower Express Tu mejor opción en arreglos florales Para bodas 15 años Bautizos Cumpleaños Funerales Nos encontramos en 143 Cypress Drive Spree, Texas Búscanos en internet www.flowerspress.net También puedes llamar al 281-355-0980 Y al 832-403-4790 Con la señora Antelma y el señor Ndeo Olivanes Flower Express Tu mejor opción en arreglos florales ¿Estás buscando tus mejores discos de música? Solo los encontrarás aquí, en tu discoteca Las Tres Joyas Las Tres Joyas Donde podrás encontrar desde CDs Hasta dineros para coleccionistas Desde los años 60's, 80's, 90's y actuales También contamos con ventas de películas, joyerías, accesorios y mucho más Ven y visítanos, estamos ubicados en el 189 de Aldi Bender, número B, Houston, Texas O llámanos al 281-999-0733 O al 713-534-2649 Con la señora Esperanza Ortiz Somos más que una discoteca Tu discoteca, las Tres Joyas ¡Horale guaches! Ahí están nuestros patrocinadores Radio La Reina del Sur Sábados de Tierra Caliente Patrocinado por la Hacienda Ben Marque Carrecería, taquería, tortillería, frutería y nevería Los esperamos ahí en el 16335 De la Astura Nail Line Spring Texas El número de teléfono es 281-251-2550 Juro Petatlán, Guerrero Para todos los guachis que amanecieron bien crudotes ahí Que se le están curando Saludazos de guachis a todos ahí los que trabajan ahí En carnicería, la hacienda, mi guachis Ahí a Darcelia, Guerrero, carnicería, Benítez también, saludazos Buenas tardes, patrocitos Ya estamos en vivo y a todo color Para toda la Unión Americana, mi guachis Para todo México, para todo Guerrero, Michoacán Estado de México, Sinaloa San Luis Potoyés Querétaro, Puebla Veracruz, Chilangolania Ya nos escuchamos en donde quiera, paisanos Somos la radio más perrona Por internet, la mamá de los pollitos La más calentana De la bella morena, novia del sol Arcelia Guerrero Con el guachis burrero de Santo Tomás, Guerrero Oger, Benítez, Rossi Hernández En programación, los saludos, buenas tardes Buen provecho a toda la recita que ya está cenando ¿Cómo cenando, Oger? Comiendo apenas, ¿verdad? Es que, como siempre salimos a las 7 Hoy sábado salimos a las 3 de la tarde Buen provecho a mis guachis Frijoleros A mis guachis comeros Que están echándose unas comas ahí Con una ramota de impasote Un chilito en vinagre bien grandotote Guachis, ahí sentadote Escuchando a la reina del sur Subanle su radio Y ya estamos en vivo Y a todo color Y empezamos Brazas como dijo mi amigazo Raimundo González Mejor conocido como el moreno De las aibas Ahora mi guachis Ya vamos empezando Y ya estamos hasta el gorro Saludos, Rossi Hernández Por eso somos la estación más calentana La más perrona De todo tierra caliente Para Víctor Víctor Bellas Saludos, saludos Saludos desde Jordan Town Este, Joppa Ogre Aquí escuchando La reina del sur La más perrona Porfa ponen la rola De banda roja Paloma Azul Ah, y la de Aime de mis tiempos pasados Con la banda Cerritos Órale mi guachis Saludos a mi Víctor Que ya nos está escuchando Cuánta gente bonita Ya nos escucha por donde quiera Qué bonito paisanos Para mi amigazo Moisés Moreno Puro Michoacán Hasta Houston, Texas Ay, Pacochos Para Gelucho Saludos a mi guachis Puro Estado de México Este, saludos Hasta Chicago Y a mi amigazo Mi amigazo Gelucho Puro el sur Estado de México Mi guache Para mi amigazo Ulises Baena Dice, aquí andamos Aquí andando Aquí andamos en Lejales Y saludos Para Ramiro Baena Mejor conocido como El Palle Y pone la canción Los polvos de estos caminos Con ellos Reynoso Fierro, fierro Para mi chente Berrún Mi amigazo Chente Berrún Puro Estado de México Mi guache Saludos, guache Y ya nos están escuchando A toda la gente bonita Que ya nos escuchan En donde quiera Cuanta gente Ya nos escuchan Por donde quiera Paisanos Gracias paisanos Porque gracias a ustedes Somos la radio más Perrona por internet Y seguimos adelante Puro pa' delante Mi guache Puro pa' delante Como dijo Niurka Marcos Son las 3 con 18 De la tarde Hora centro Para Freddy Benito Saludos compa Dice, hogar Póngame la canción De la luz de tus ojos Saludos para mi jefe Oscar Benito Mejor conocido como El Coco De parte de su hijo El afamado No, no, no El Coco No, el Coco No, no te me subas El Coco Ahora mis guachos Sabadito, sabadito 3 de agosto Sábado mis guachos Sábados de tierra caliente Y no respondemos guachos Porque hoy venimos bien Bien bravos Hijo de su mecha Suéltale otro cochazo Rossi Hernández Hoy no más guachos Grupo Alfa La tragedia de Perico Tepe Guerrero Para toda mi gente De la Sierra Guerrero Marzo del 95 Era un jueves 23 Cantando vengo a decirles Cómo pudo suceder Una tragedia señores Allá en Perico Tepe Para pasear en la feria Que el 18 comenzaba De los pueblitos cercanos Mucha gente visitaba De San Miguel, Totolapan Llegó la motorizada La quinta noche de baile Ya para finalizar Una descarga de nueve Ramiro pudo escuchar Y sin hallarle delito A Salomón fue a golpear A las tres de la mañana La gente se retiraba El baile había terminado Y las luces se apagaban Cuando llegaba el recado Para la motorizada Con el debido respeto Oiga señor comandante Le solicitan su apoyo Y quiero que me acompañe Nos debe prestar auxilio Antes de que sea muy tarde Apresurando sus pasos Rodearon ese lugar Cuando la nueve de quince Volvió otra vez a sonar Ramiro y dos elementos No se pudieron salvar El comandante Ramiro Iba con muy mala suerte Disparaba su R15 Pero ya estaba inconsciente Con dos balas en el pecho Que le causaron la muerte Con su permiso señores Ya me voy a retirar Espero no les disguste Lo que les vine a cantar Álvaro, Juan y Ramiro Ahora descansan en paz Hoy no van los playes de Tuzantla Mil años para que lucho Órale mi angelito Puro estado de México Y no respondemos Porque vienen puros cochazos De tierra caliente Y debo algo más Y ahí te va chaparra Pa' que te acuerdes Cuánto vale el amor Que me diste Cuánto falta Si debo algo más Porque sé que tú dices Que el tiempo Tú conmigo perdiste No más Por dinero Me dabas caricias De eso Y ahora me vengo A enterar Que pa'l gusto Y para divertirte Tú con otro Lo ibas a gastar Para mí Tú eras Toda mi vida Te pensaba Llevar al altar La traición Que le hiciste A mi vida Y en mil años Me vas a pagar Y échale players Pues quién más Yo te di lo mejor De mi vida Yo te amé Y te quise De verdad Pero tú no eres Nada sincera De mi amor Te burlaste No más Por dinero Me dabas caricias De eso Y ahora Me vengo A enterar Que pa'l gusto Y para divertirte Tú con otro Lo ibas a gastar Para mí Tú eras Toda mi vida Te pensaba Llevar al altar La traición Que le hiciste A mi vida ¡A mi vida! De estos caminos Que anduve Me traen recuerdos Queridos De unos amores Que tuve Cuando me vaya Te advierto Que te has de quedar Llorando Porque mi amor Fue muy cierto Y el otro Te está engañando Ya vine Mi alma Ya estoy aquí Vine a cumplir Y te lo que ofrecí Pero anda Ingrata Me fuiste Y fiel Me traicionaste Mala mujer Hoy que regreso Por ella Me ha traicionado Todo el destino Solo en el alma Me quedan Los polvos De estos caminos Ya vine Ya vine Mi alma Ya estoy aquí Vine a cumplir Y te lo que ofrecí Pero anda Ingrata Me fuiste Y fiel Me traicionaste Mala mujer Hoy no se escuchan En la reina del sur La luz de tus ojos Para Freddy Benítez Salud Para su papá Ahora le mejor conocido Como el coco No, no El coco no Hoy no Pero me digas Ulises Baena También Salud Para Jesús Chávez Yo no puedo El amor Que me diste Una vez Se ha quedado En mi ser Hasta dentro De mi alma Aunque pasen Y pasen Los años Mucho más Yo te quiero Porque tú Me enseñaste A querer Como nunca Lo hicieron Que tristeza Me da De saber Que tú Si me olvidaste Cada vez Cada vez Que te encuentro Por ahí Ya no eres Como antes ¿Dónde están Esos tiempos De ayer Cuando tú Me buscabas Con palabras Con palabras Con palabras Bonitas De amor Como me Enamorabas Hoy te vine A buscar Porque ya no Aguantaba Tenía ganas De ver Tu sonrisa Y de ver Tu mirada Hoy te vine A buscar Porque tuve El antojo De poderme De poderme Mirar De cerquita En la luz De tus ojos Hoy te vine A buscar Porque ya no Aguantaba Tenía ganas De ver Tu sonrisa Y de ver Tu mirada Hoy te vine A buscar Porque tuve El antojo De poderme Mirar De cerquita En la luz De tus ojos ¡Oy no! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Para la vez Y se llegó la hora De zapatearle Ulises Baena Salud Para todos mis guachos Que trabajan En el Rufi ¡Oy mis guachos y arderos! A todos mis Frindones A todos mis Chirroqueros A todos mis Finicheros Y todos los que terminen Enero Para toda mi gente Bonita y trabajadora ¡Feliz sábado! Marita de mi vida ¿Qué ganas tenía De verte No muere la consentida Naciste para quererme Te compadre en el Musache De haber nacido En el campo A tu parlato tuve yo, hombre te he querido tanto. Ya cumpliste los quince años, no me das tu hermosura, la fruta debe comerse, cuando se encuentra madura, que culpa tiene el huisache, que haber nacido en el campo, la culpa la tuve yo, hombre te he querido tanto. La vecina de allá enfrente, tiene su panadería, a los casados le venden, y a los solteros le vía, que culpa tiene el huisache, que haber nacido en el campo, la culpa la tuve yo, hombre te he querido tanto. Uy no más guachos, empezamos bien bravos, empezamos bien bravos, hijo de su leche, puros cochazos, puro éxito mi guachos, puro éxito, puros cochazos de tierra caliente, úsale guache gallina, úsale, 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 espata a las gallinas guache, órale guache, cállate, cállate, guache espata a la gallina, porque le quiere poner fuego aquí arriba de, de los micrófonos a esta gallina, úsale, úsale, tráele, tráele el gallo, tráele el gallo, arríma, esale ahí, 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 eso, ahí mero, ahí, ahí, úsale, eso, ahora sí señorita, le va a su merecido este gallito, este gallo canta todas horas, le va a la mauser, hay gallos que nomás cantan, ¿qué a las, a quién les canta los gallos Ross Hernández? No sé, jajajaja, es que nosotros tenemos un gallo que canta a la hora que se le antoja al güey, a mí está cantando a las doce de una de la mañana, y nosotros pensamos que ya son las cinco de la mañana, estos gallos huevones, no tienen hora para cantar, no hombre, guache, cállate ya cariño, y luego se emociona este gallo, hijo del maestro Estado, para Carlita Sánchez, saludazos, que ya está escuchando, es saludazos, como chihuahua, no, toda mi gente bonita de Sinaloa, saludazos, a para Lupita Molina, saludazos, dispóngame el corrido de la jefa con Yolanda Arana, para, para mi hija, para mi hijo, para que mi hijo lo escuche, ya que se va a chingarle, eso, eso guache, mándelo a trabajar, mándelo a trabajar, eso, mándelo a chambear, para que sepa cómo se gana la memela, hijo de su mecha, saludos para, dice, saludos para todos los de Guerrero también, dice, y saludos para Gilberto Álvarez, hasta Meritito Monterrey, puro guayabo guerrero, qué bonita, su mecha, y yo nomás, qué cosotas suben aquí al feo, guache, hacen que me desconcentre, ¿por qué suben esas cosas, guache? digo yo, y 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 yo, me tapo un ojo, me tapo el otro, y nada que ver, o sea, ubícate a Guerrero, y ya, cómprate un mapa, y ubícate, si no una brújula, como dijo el difunto Frías, el gritito del difunto Frías, para la señora Lilia Aguirre, y si hola muchachos, quiero mandar saludos, para mi marido Nazario Barrios, me puede complacer con la canción de Tierra Cali, te amo, gracias muchachos, él los está escuchando allá en su trabajo, dice, y le gusta mucho su programa, gracias, mi amigazo, este, Nazario, Nazario Barrios, es chilango, es chilango, pero se casó, con una de Tierra Caliente, nada más y nada menos, con doña Lilia Aguirre, del meritititito, terrero guerrero, eso, pura gente bonita allá, y le dijo a su chilango, ¿sabes qué? si quieres, si quieres casarte conmigo, le dijo, si quieres, vas a escuchar, pura música de Tierra Caliente, te vas a olvidar de, de este, de los caifanes, te vas a olvidar de Maná, te vas a olvidar del Tri, y todas las cochadas, vas a escuchar puros cochazos de la Reina del Sur, y este guache, desde ese día que le dijo, no hombre, es el fan número uno de la Reina del Sur, dice, y nos está escuchando allá en su trabajo, señor, Nazaribas, mis chilangos, somos la única estación donde queremos a los chilangos, aquí se les quiere, mis chilangos, saludos para Rubí Güense, saludazos, que nos está escuchando, Rubí Güense, para toda la familia Güense, para su espejo, su marido, su amor, ¿cómo se llama? Dani, Dani, es que el otro día dije los nombres equivocados, y no me quiero equivocar, saludos Rubí Güense, saludazos, saludos para tu suero, el cántaro, el más chiquito de Temisco, que mide como tres metros del canillo, yo no sé por qué crece mucho la gente, hijo de su mecha, no sé por qué crece tanto la gente, este, ¿para qué crece tanto la gente? Si luego ni se pueden agachar donde quiera, yo no sé por qué, los chaparritos, los chaparritos quieren ser grandes, y los grandes quieren ser chaparritos, mi hijo tiene 17 años, y ya mide como dos metros, hijo de su mecha, yo tengo una duda bien grande, yo no sé por qué salió tan grandote, este guay yo siendo tan chaparrito, saludazos, para el moloyo, salud al moloyejo, que ya nos está escuchando, guache, a mí guache, hijo del maestro Estado, y me puedes complacer con la rola de los flyers, un viajero, saludos para todos los de el moloya, puros cochos de arranque, de parte de su compa el Paco, y arri, para el moloya, hasta el gallo se alborotó, hijo de su mecha, cuando dije moloya, no más falta que la gallina se alborote, calla, mire, no más dije gallina, ya valió más, se alborotaron todos los animales, y aquí tenemos, este, uso lógico adentro, mira no más, la chiva está sentada arriba del sillón, acá en el sofá, allá tenemos al perro también, y yo no más, al caballo, no más falta que el guajolote, también, saludos para amigas, cállate ya, guajolote, se parece la guajolote que tiene allá, mi jefa allá, en San Tomás Guerrero, ese pinche guajolota, que se duerme donde se le amanece, donde se le hace noche, ahí se duerme, le vale más, se parece un amigo de allá, San Tomás Guerrero, mejor conocido como Lindos, Hermelindo, Hermelindo Telles, por eso le pusieron la guajolota, Paloma Azul, banda roja, para Víctor, Bellas y Sobeces, sueltas en la Rocia Hernández, lo más nuevecito, el papá de los pollitos, rocesito león, es internacional, banda roja, este viejito, que canta bonito, hoy no mando a cheque, que bonita Paloma Azul, que con sus alas, transita por donde quiera, que bonita Paloma Azul, no se pierde con cualquiera, a ver en sus alas, para el dueño de su amor, para mi tocayo, José Alejandre, allá en Blue Texas, que bonito cantar, banda roja, por la sierra, pero más bonito cantar, en tiempos de primavera, que bonita Paloma Azul, no se pierde con cualquiera, a ver en sus alas, para el dueño de su amor, que bonito cantar, que bonito cantar, banda roja, por la sierra, pero más bonito cantar, en tiempos de primavera, que bonita Paloma Azul, no se pierde con cualquiera, a ver en sus alas, para el dueño de su amor, y que bonito cantar, por la sierra, para el dueño de su amor, que bonito cantar, que bonito cantar, que bonito cantar, en tiempos de primavera, que bonito cantar, Te quiero y no te dejaré de querer Porque no puedo Estar contigo me hace muy feliz Y siento tocar el cielo Te extraño y cada día que pasa más y más Te deseo Mi cama te llama y quiere que tú conmigo Estés durmiendo Amor te amo Amor te quiero Tú eres mi vida Tú eres mi cielo Quiero tu alma para seguir viviendo Tocar tu cuerpo Sentir tus besos Amor te amo Amor te quiero Sin ti mi vida Sin ti me muero Te extraño y cada día que pasa más y más Te deseo Mi cama te llama y quiere que tú conmigo Estés durmiendo Amor te amo Amor te quiero Amor te quiero Tú eres mi vida Tú eres mi cielo Quiero tu alma para seguir viviendo Tocar tu alma para seguir viviendo Sentir tus besos Amor te amo Amor te quiero Sin ti mi vida Sin ti me muero Que bonito es el amor Felicidades mi chilango Felicidades Luego se deja hallar tu amor de parte de tu esposa Así es como debe ser Que viva el amor Y arriba las mujeres para que se cansen Suéltas en la raza de andar Para la señora Lupita Molina Y para el señor Gilberto Álvarez El Corrido de la Jefa Salud para Yolanda Arana Pura gente bonita del Guayabo Guerrero ¡Epa! Conocida por la Jefa Pero en su nombre Yolanda Una mujer muy valiente De la dinastía Arana Gente fina y muy derecha Que no se espantan de nada Procediente del Guayabo Del estado de Guerrero Por toda tierra caliente Y también el extranjero Si digo yo Yolanda Arana Saben a quien me refiero Aunque hoy vive diferente Pero nunca se ha olvidado Que en su inicio fue muy duro Pero es cosa del pasado Trabajando con sus hijas Tiene su propio mercado Son sus hijos sin dudarlo Su tesoro más preciado Por ellos lo arriesga todo Porque ya lo ha demostrado Y también daría su vida Si es que fuera necesario Sus padres que ya descansan También Trini muy querido Aunque va pasando el tiempo Lo recuerda con cariño Orgullo de su familia Que siempre están muy unidos Hoy la que pasa La que rifa Y le pese a quien le pese Que toquen originarios Que Yolanda hoy se amanece Un saludo hasta el Guayabo Y viva tierra caliente No me gusta Estar peleado contigo No me gusta Pero te dice mi amor ¿Cómo pude Ser tan grosero contigo Si tú conmigo Eres un ángel de Dios? Ven, abrázame mi amor Y deja de llorar Sonríe por favor Levanta tu mirar Y déjame limpiar Con besos esas tiernas lágrimas Ven, abrázame mi amor Y deja de llorar Sonríe por favor Levanta tu mirar Y déjame limpiar Con besos esas tiernas lágrimas Música Música ¿Cómo pude Ser tan grosero contigo Si tú conmigo Eres un ángel de Dios? Música Ven, abrázame mi amor Y deja de llorar Sonríe por favor Levanta tu mirar Y déjame limpiar Con besos esas tiernas lágrimas Y es que un ángel Y es que un ángel no debe llorar Y es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso Me debiste de ignorar Y es que un ángel no debe llorar Y es que un ángel no debe llorar Música Oye, no mal guaches Que cumbia está bonito Para bailar, guache Para venir al bote Para venir al guayín Para sacudir la polía Oye, guache Porque hoy es sábado Sábado sigue la parranda Sigue la parranda Saludos para mi migazo Chete de ron Ay, agua, no beban lodo Fierro por el cincuenta y cinco Mi chete de ron Saludos para mi migazo Kevin Salgado, mi guache Hasta Florida Saludos guaches, burreros Escuchando la reina del sur La más perrona De tierra caliente Saludos para el moloyejo También Y arriba el moloye Aquí con el maestro sado Para Ulises Baena Dice, hace mucha calor acá Dice Pero te estamos escuchando Y viene a gusto Aquí trabajando Dice, arriba del techo En el roof Y mis guaches tejeros Escuchando la más perrona De tierra caliente La reina del sur De la bella morena Novia del sol Arcelia Guerrero Eso, mi guache Con el guache burrero De Santo Tomás Guerrero Oguer Benítez Ese guache que Les pone las canciones Les manda los saludos Bueno, les pone las canciones De Rosy Hernández Yo nomás se las digo A Rosy Hernández Ustedes Les piden las canciones Y ella pone La que quiere Al final de cuentas No es cierto Tratamos de complacer A todos Aquí el equipo De la reina del sur Oguer Benítez Y Rosy Hernández Tratamos de complacer A todos A todo el mundo Si es que no tenemos Una canción Ya de plano De plano Que no la encuentremos Aunque sean vivos Se la ponemos Y si no Aunque sea se la canto yo Se la canta Rosy Hernández Pero se las ponemos Es muy raro Es muy raro Hasta ahorita Que alguien se nos vaya Sin complacernos Aunque se oiga Bien bajita Las canciones Chifles Nosotros lo complacemos A veces que nos manda CDs Ahí copias Y nos dice Si te mandamos un CD Porque quiero que te pongas Nos pongas esta canción De mi grupo De esto Y así así Mi corrido Y con todo el gusto Se los ponemos Para que vean Que somos razas Somos de pueblo Somos gente humilde Bonita y trabajadora Bonita animados Después yo no estoy Nada de bonito Antes si guachi Yo cuando estaba chiquito Allá en mi pueblo Mi mamá siempre iban ahí Este los 24 de diciembre A conseguirme ahí Ahí este El mayordomo del pueblo Don Víctor Pues iba ahí A Santo Tomás Ahí con mi mamá Que si no Pero estaba ahí Para ser niño Dios Ahí cuando estaba chiquito Allá en Santo Tomás De Herrera Me acuerdo Me arrullaban allá Cuando yo estaba chiquito Pues si estaba bien Estaba bien chistosito Ya de grande Pues ya mi chiquito Ya Eso mi guachi Se deforma uno Después así Pues mi guachi Que sabe por qué Pero si Yo si estaba bien carita Guachi La mera neta Estaba bien Bien carita Guachi Pues como me hacían De ojo No hombre No hombre Cualquiera Me quería Me ganaba mis cachetitos Porque ya estaba bien cachetosito Hasta los marranos Me robaron Un día Se imagina Hasta ellos Me querían Los marranos Hasta los Los gatos jugaban conmigo Los perritos Ahí me aventaban Órale Ahí los perritos Jugaban fútbol Conmigo Para Eugenio Norberto Saludamos Y señora Concha Arriba el Cruz Azul Y conflázame Con la canción Tu nuevo cariño Con los players Saludos A los camaradas Iván y Alfredo Que andamos bien crudos Uy no más guachi Bien crudos Nosotros no tomamos Ni una hierra rocita ¿O si? No No si Nos echamos una Como Chihuahua No si Si nos echamos una Sería un pecado Es que luego nos oxidamos Y no tomamos Saludos para mi gasto Ah mi primo Que se está reportando Este Carlitos Ahí para la carnesería Venir saludados Primo de semana Saludos por favor Para la gente De Taludapa en Guerrero Y para toda la gente De la colonia Cuauhtémoc Guerrero Y para Chimino Dice De las ceibitas Que está aquí En la carnesería Benítez Estamos jalando agua Hay fiesta señores Sabadito alegre Primo saludados Primo allá En carnesería Benítez Allá en Arcelia Guerrero Para Carlitos Benítez Y para Alberto Benítez Saludados Mis primos allá En carnesería Benítez Donde el chicharrón Citruena Puro chicharrón Con pelos Mi guachi La mejor cecina De todo Arcelia Guerrero De todo Tierra Caliente Mis guachi Los chicharrones Citruena Allí mis guachi En carnesería Benítez Salud para José Muñoz Dice Buenas tardes guachi Ya me llegaron los stickers Ah guachi Sácale foto guachi Y etiquétame por favor Así como lo hizo Mi amigazo Tomás Avaleta Ahorita A todos los que llegaron Los stickers por favor Ahí si no es mucha molestia Sáquenle una foto Etiquétanle a la reina del sur Mi guachi Gracias paisanos Que bueno Me da mucho gusto Que ya la mayoría De los stickers Ya llegaron Y nada más Que tenga tiempo Los etiquetas Ah ok Gracias mi amigazo José Muñoz A que vean guachi Que aquí la reina del sur No nos andamos con cochadas Eso Si cumplimos guachi No como los del PRD No como los del PRI No como los del PAN Ja 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 Oguel para presidente Ra 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 No me salió nada en la porra Ja 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 Hijo de su mecha No me quisieron ni de comisario El Santo Tomás Guerrero Menos Ni de comisariado siquiera Hijo de su mecha Nada Ni de registro civil Hijo de su mecha Ni un huesito Me quisieron dar allá El Santo Tomás Guerrero Ja 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 Para Alejandro Medina Y su coche manda salud Para Facundo Aguirre Ah que me trae Y se putiza Aquí en lejales Ja 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 Con la banda roja Borracha de banqueta Gracias guachi No se han carriado guachi A veces que Los guachos que están Encargados de los trabajos A veces quieren traer A uno en chinga Ahí quieren hacer puntos Con el patrón guachi Es más guachi No trabajen Pónganse a escuchar La Reina del Sur Mañana reponen el día de hoy El lunes que mañana Mañana no se trabaja Solamente los ricos Trabajan mañana Los domingos Para Excel Jiménez Saludos a la familia Jiménez López Del Guayabo Guerrero Esa mi gente bonita Del Guayabo Guerrero Saludazos Para mi profesor Rogelio Jiménez Jiménez Rancho El viento negro Cinco campeonatos ganados Para mi pita Saludazos Ponme la canchón Tragos amargos de licor Y que agarren Y que se agarre Y dice licor Para que amarre Mala chelita Ah eso mi guachi A mi pita Hasta me Y titito Las Vegas Espérame Rosa Hernández Porque hoy ya está La gorra de saludos Ya nos confiaron Un arreglo valentín Saludos a Omar Terrones De parte de Raimundo González Mejor conocido Como el moreno de las aevas Mi amigazo Mis dos guaches Amigazo Mi amigazo Omar Terrones También Este Para Marco Antonio El siriaco Guache Cocho Yo estoy escuchando Eso mi DJ Marco También Para Hugo Vences Ah este guache Que se reporta Échale Aquí estoy escuchando Echando una cabamita En Houston Texas Ahora mi guache Fresco De Misco Guerrero Mis guaches Burreros De la tierra colorada Mis guaches Buchones Para Rico Torres Que tal primo Dice Buenas tardes Por ahí manda salud Dice Aquí dice Salud Para Adrián Torres Para Adolfo Torres Y pa Juve Dice Y pa Alcachas Por ahí compláceme Con la canción del Rigo El corrido de Rigo Torres Con mucho gusto Canalito Ahorita Aguanteme tantito Rosy Hernández Si no se me va a ir Todo La formación Mandan salud Nube viajera Los playes De Tuzantla Para el Moloviejo Y arriba el Molovia Kiko del Maestro Estado No Brincote Pegó la programadora deutschen Jajajaja Woo Haya amor Aquí estoy preso De tu recuerdo En mi soledad Haya amor Son tantos años y no hay remedio para mi mal Hay amor Estoy vencido y no tengo fuerzas para luchar Hay amor No cabe duda que sigo siendo sentimental ¿Dónde estás? Que cielo cruza sin extrañarme, nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme, luz de mi vida? Regresa pronto que yo no vivo si no es por ti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que cielo cruza sin extrañarme, nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme, luz de mi vida? Regresa pronto que yo no vivo si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera Por una sola de tus caricias Todo lo vienes a irte Lejos de mí, luz de mi vida? Hoy no más banda cerrito Mis tiempos pasados para Víctor Vélez hizo ¡Ay! Ya lo pasado, pasado es imposible volver Ya lo pasado, pasado es imposible volver Como el árbol seco y caído Como el árbol seco y caído No vuelve a reverdecer Pasaron mis tiempos, mis tiernos abriles Pasaron volando como ave fugaz Y se marchitaron todos mis pestiles Morieron las flores de mi hermosidad Yo recuerdo que en un tiempo Todo fue dicha y un placer Tú eres una paz y contento Mis tracciones por doquier Ay, de mis pasados tiempos Ya no los volveré a ver Pasaron, pasaron mis lunas de mieles Pasaron volando como una ilusión Solo me dejaron amar las pasiones Que van divadadas en mi fiel corazón Todos mis tiempos pasaron Pero los mal y perecí Solo sufrir me dejaron Desventura soy de mí Ay, de mis pasados tiempos Todo tiene su alza aquí Ahora hace bien tiempo Su frágil basura Que arrebata el viento con velocidad Seré su alimento de mi sepultura En Bosco y vagando hasta la eternidad ¿Dónde está mi primavera? ¿Dónde está mi vida en flor? ¿Dónde están esas laderas Que cantan besos de amor? Fueron fantasmas primeras Que estruzan como un temblor Las penalidades Mis crueles pasiones Con sus aguijones Me hacen parecer Toditos mis males Cuán fieles lagones Me da la que tome las tropas Deyer En esta vida pintada Comprendo que así lo es No es poner grise con nada Olvidar lo que ayer fue Si antes de hoy no soy nada Nada soy, nada sé Al fin no soy nada Aquí en esta vida Porque mi partida pronto llegará Mi vida estresada Mi alma fugitiva Mi ilusión perdida Pronto llegará Yo le encargo a mis amigos Todos los que estén aquí Solo un rosario merece Cuando yo llegue a morir Que se acuerden de un amigo Que los finos Hacen de vivir Pues su mecha ¿Qué? ¿Están escuchando? Pues su mecha El cuernito de Hugo Vences De Temisco Guerrero ¡Órale para mis guachis! ¡Alla de Narcelia Guerrero! ¡Oy! ¡Hola Carlitos! Y Alberto Benítez Carnicería Benítez Hasta Arcelia Guerrero ¡Ay pa' mil guachis! La cadena Los pajaritos de Tecupa El nombre no lo conocen Solamente el apellido Entre todos somos veinte Hermanos, primos y tíos Hacemos una cadena Que nadie le ha conocido No saben de dónde somos Ni por dónde le llegamos Nomás saben que nosotros Somos los que controlamos Sin permiso nadie pasa Dulces para el otro lado Si por alguna razón La cadena Conocieran Todos estamos de acuerdo Y otras huellas Nos pusieran De cambiarnos A pedidos Y seguir con la cadena Nunca van a conocernos Andamos entre la gente Nadie nos puede agarrar Nos perdemos Nos perdemos De repente Somos como los fantasmas Regresamos de la muerte Si por alguna razón La cadena Conocieran Todos estamos de acuerdo Ni otras huellas Nos pusieran De cambiarnos A pedidos Y seguir con la cadena Son las cosas De la vida Voy pa' arriba Y voy pa' abajo Voy pa' un lado Y voy pa' otro Y hoy lo tengo Comprobado Vaya para donde vaya Obtendré lo que he sembrado El mundo no se detiene Y ahí seguirá girando Y aunque gire Muchas veces Yo aquí seguiré luchando Creo en un Dios Que está en el cielo Que nunca me ha abandonado Es mi triunfo Mi derrota Lo que venga ya Es mi suerte Son las cosas De la vida Pero seguiré Seguiré De frente Todo cambia En un segundo Siempre lo tengo presente Y arriba San Juan Mira así señor Lo que no logra tumbarme Creo más bien Me fortalece Yo disfruto A mi manera Pues no se vive Dos veces Pueda que esté equivocado Y no logre Entenderme Los caminos Son angostos Pero los he caminado Me he caído Muchas veces Y también Me he levantado Y eso es gracias A mis padres Por la forma En que me criaron Es mi triunfo Mi derrota Lo que venga ya Es mi suerte Son las cosas De la vida Pero seguiré Pero seguiré De frente Todo cambia En un segundo Siempre lo tengo Tengo presente Que canción México México Tres Voy a cruzar El frihuel También me voy De mi casa Ahí te dejo A mis hijitos La fortuna Que hice ayer Porque siempre me regañas, dices que no valgo nada Sin embargo lo que tienes, a sudor me lo gané A la gente le comentas, que me echaste zapatadas Y si acaso me preguntan, no les digo la verdad Les diré que eres muy buena, aunque tenga que mentirles Para no manchar tu nombre, y te quedes donde estas Y si acaso un día me encuentras, bien borracho en la banqueta Si la policía me lleva, no te preocupes por mi No trates de rescatarme, ni pedirme que regrese Si tu quieres que regrese, prefiero mejor morir Ay, 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 Josecito León Papá de los pollitos A la gente le comentas, que me echaste zapatadas Y si acaso me preguntan, no les digo la verdad Les diré que eres muy buena, aunque tenga que mentirles Para no manchar tu nombre, y te quedes donde estas Y si acaso un día me encuentras, bien borracho en la banqueta Si los policías me llevan, no te preocupes por mi No trates de rescatarme, ni pedirme que regrese Si tu quieres que regrese, prefiero mejor morir Ay, chiquita, como me tiene Que se echa un grito la programadora Pues su mecha, como grita de perro la programadora Rosy Hernández Con esta escasión, otro, otro, otro Pues su mecha Traigo ese amargo licor para mi pita Ahora mi guachi, hasta Las Vegas Puro Guayamo Guerrero Clavado en este rincón Como tu clavastes a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste, no se por qué Yo sé que me querías Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste, no se por qué Yo sé que me querías Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a chillar Que hasta me pongo a chillar Y no chilles, hogar Benítez No más acuérdate Ahora Hugo Vences Este guache con esta canción Se mea y sentado este guache Órale mi guache Hugo Vences Saludos para ti Hasta Houston, Texas Para toda la familia Vences De Temisco Guerrero A mi modo he vivido la vida Pa' vivirla no hay método escrito A mi modo he cometido errores Pero de ellos aprendí poquito He aprendido a llorar en la vida Y también a gozarla bonito A mi modo he llevado la vida Así pienso seguirla llevando A mi modo aprendí de mujeres Poco a poco me he ido enseñando Unas veces gozando con ellas Y otras veces por ellas llorando A mi modo que sea mi sepelio Que se sirva tequila y cerveza Que me toque el norteño y la banda Que ninguna cara se vea la tristeza Que me canten canciones bonitas Que a mi modo sea mi despedida Que a donde yo vaya yo me iré contento Por haber vivido a mi modo la vida A mi modo quisiera decirles A mis padres cuando los adoro Y que no me avergüenza decirlo Que cuando de ellos me acuerdo lloro Ellos son mi riqueza más grande Mi madre es diamante, mi padre es de oro A mi modo que sea mi sepelio Que se sirva tequila y cerveza Que me toque el norteño y la banda Que ninguna cara se vea la tristeza Que me canten canciones bonitas Que a mi modo sea mi despedida Que a mi modo sea mi despedida Y se tiró las pastillas de Tylenol Y ahí echó las viagras Para que la señora no se diera cuenta Este guache Y su baterista pues tenía una vez dolor de cabeza Antes de salir al escenario Y que le da dos pastillitas Y otra le guache Dice Ay para que te pongas al tiro ahorita Dice Le pegue chingados a la batería Pues este guache le olvidó Que eran las viagras Pues su meche Ya cuando estaba tocando De repente sentía un cosquillo Medio raro Dice Y fue su meche Después de tener dos palos Uno en cada mano Le salió otro Dice Y fue su meche Ya tocaba con los tres Dice Ya tocaba con los tres Pues no sabía lo que le estaba pasando A este guache Se sentía bien desesperado Dice No sé qué Carpa de circo Se sentía Y fue su meche No hombre guache Bien feo Dice Con ganas de pegarle Cardero a la guache A la primera que se le atravesara Dice Y fue su meche Y le pegaba Hasta rompió las baterías De desesperado Pues que ya necesitaba una mujer Pues imaginan Dos pastillotas de viagra Y fue su meche Este guache Ya no hallaba que hacer Quería aullar Quería maullar Quería ladrar Quería morder Gritar Se resguñaba Se mordía Pataleaba Ya no hallaba que hacer Este guache desesperado Al último Y que pega la carrera Y dejó la batería en chinga Y los dejó tocando Y fue su meche No hombre Pues este guache Iba como carpa de circo Este garijo Por haberse tomado Dos pastillas Lo llevaron al médico Porque pues este guache Pues no se le bajaba La presión Y nada Y pues su meche Espantado Se ganó No sabía lo que le pasaba Se le pasó El dolor de cabeza A la otra cabeza Dice Y pues su meche Fueron al doctor Y este Y este Es cierto guache No creen que soy chismoso Por si dicen que soy chismoso Pero esto si es verídico Esto si es verídico Y ya le preguntaron No pues que tomaste No pues este Me dolió la cabeza Y Chuy me dio dos pastillas Dice detalle Y nos dice A ver de cuáles pastillas A ver Y va sacando Y pues su meche Guache Dice Pues es que saqué Las otras pastillas Y le eché de eso Dice Le eché viagra Dice No hombre guache Órale Va a bañarse con agua brida Para que se le quite Jajajajaja Árale Saludas Para Ulisio Baena Saludos Para Chuy Para Jesús Chávez Dice Y para que le chupe Y si no Para que le mame El guache 20 viejas de Priete Saludos Para Angelucho También Eso mi guache Angelucho Del Estado de México Para que mis salgados Saludas Borracho No borracho Con encejas Dice Ah Saludos Para mi primo Allá En la carnesería Benítez Este Que nos está Escuchando ahí En la carnesería Benítez a todo volumen, la Reina del Sur Primo dice, saludos para la gente De Teluluapan, Guerrero y para la gente de la Colonia Cuauhtémoc, Guerrero Y para Chimino de la Ceibita, dice Que aquí está en Carnicería Benítez, y estamos hablando Ah, wey, escuchando a la Reina del Sur Épale, mis machis, que acá, wey Sabadito Alegre, y mañana Solamente los ricos trabajan, dice Órale, mi amigazo Ya, mis primazos allá, de Carnicería Benítez, órale Para Alberto Y para Carlitos, que están pegados, que a veces se les va La señal, y corren con la Computadora para un lado y para otro, dice Cuando se les va la señal Y se corren para la otra mesa Con la bocina Y la computadora, dice Esa, mi gente bonita, en Arcelia Guerrero Y cochos de Arcelia Carnicería Benítez, donde el chicharrón Citruena, puro chicharrón con pelos La mejor cecina Allá en todo, tierra caliente Saludos para Fito Torres, dice Primo, mande saludos para la Para mis amigos de Autos, Seos, Morales Dice, para Sergio y para Mario Acá en Chicago Y a ti, senos las carnitas, machis Y saludos para Fito Fito Cocho, dice Para Carla Sainz, saludazos Puro Sinaloa, también Carlita Sainz, saludazos Que nos está escuchando Hasta Merititito, Chicago Cuánta gente bonita nos escucha En toda la Unión Americana, mis guaches Para Hugo Vences, guache Que nos está escuchando Jálale el cuerno, pues Guache, ya no vende los tiros de cuerno Guache, está bien caro Ya no quiere vender los cuernos ¿Cómo que los cuernos? Bueno, y los cuernos ya Está prohibido los cuernos de Chihuacá En la ciudad espacial Solamente bien calientes Guache, los pueden conseguir uno Después de que nos costaba Este, cinco pesitos La cajita de De veinte tiros de cuernito Ahora la subieron a veinte dólares Bien escasa, guache Para Rubí Vences Para toda la familia Vences Para Dani Vences Para Alex Para su esposa Deys Saludas para Alejandro El más chiquito De la dinastía Vences Que mide como dos metros y medio Yo no sé por qué creció tanto Y fue su mecha Yo no sé si les sirvió Crecer o no Este Tanto, pero bueno Este, guache Este Para mi amigazo Marco Antonio El Siriaco Morales Quiero charrar con la muerte No, guache Ni yo lo queda Todavía no es tiempo Ah, es una canción Dice Con la banda roja De Gocito León Salud para Ángel El Siriaco Dice Ahora les vamos Chihuahua, no Mi DJ Ángel Ángel Este Mi DJ también Este Hombre Saludos para todos los DJ Estos, guay Saludas a todos mis DJ Que si se la sacan Guay Marco DJ Marco Saludas a todos mis guay Encuentra sus mezclas Ahí en YouTube Guache Ahí busquen las mezclas De DJ Marco In the mix Me hace falta una corona rosa Por eso ya Este Se me está recercando la garanta Dame una coronita Por favor Para andar iguales Ya que andas a media adelantada Salud para José Aguirre Dice Mande salud Y mi sticker Ya lo mandé Si guache Ya mandé tu sticker Ya no tardan Vete a checar el correo Guache A la joría llegó Este José Aguirre Salud para Susy N Trejo Dice que le mandamos Cinco stickers Hijo en su mecha Tiene cinco carros Dice aquí Y cinco en México Bueno hombre guache Diez stickers Ahora le puedes guache Salud para La señora Lili Aguirre También que nos está escuchando Dice Quiero mandar un saludo Para mis hermanos Marcial Aguirre Para Tirso Aguirre Para Pompeyo Aguirre Ellos radican El Escondido California Y se me puede complacer Con la canción Estilo Italiano Ellos los están escuchando Y como les gusta Su programa Gracias muchachos Arriba el Terrero Guerrero Pura gente bonita Del Terrero Guerrero Mis guache Cenizos del Terrero Guerrero Estoy hasta el gorro Salud Rosy Hernández Espérame tantito Por favor Salud para Rigo Torres También que nos está escuchando Ahí para toda la gente bonita Que están ahí pisteando Con Rigo Con Pito Torres Ahorita viene su corrido Ahí tal Un guache Vamos a Rosy Hernández Que sea el que sigue Por favor Para todos los guaches Que están ahí pisteando Ahí con ellos Para Sergio Rocha Dice Ya estamos escuchando Guache Cocho Dice Por acá Dice En el Cerro Pescando Saludos Cocho Ya no te acuerdas De esos coches Gritos feos Dice Ya no quiere que grites Este coche Ay guache Yo pensaba que gritaba Bien bonito Hijo de su beche No Ok Ya no voy a gritar Ya me regaló La programadora También Dice Ya no grites Por favor Ya no cante las canciones Ya me prohibió Muchas cosas Aquí la programadora Ya me puso Las reglas Bien feas Aquí Dice Esos coches Estos gritos Están bien feos Dice Porque espantos A las mujeres Este coche Ayer voy a pescar Y no pescó nada Dice Por lo menos A veces pescas Una fiebre A ver que chingado Pescas ahí El mal del burro Aunque sea Y ponte Ponte la del bueno Pueblo Puro santa Bárbara Guerrero Siris Este guache Siris Pueblo Rascuache La rascuache La rascuache Ja, 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 ja Está más perrosa Totomás Guerrero Guache Ya nos metieron Ya nos la metieron La luz allá Ya nos metieron El teléfono El correo Y qué más nos metieron El agua potable Y qué más nos metieron Ay, pues su mech Ya no sé Ni qué tanto Nos metieron allá Para Rebundo González Eso, eso Ya está bien Gracias Escuchando a la reina del sur Para Efraín Abarca, buenas tardes, guache Oye, mando saludos para la familia Abarca Acá en Orange, el condado de Naranja Dice, pues ponme la canción de los armadillos Luna y Ega, te estamos escuchando Me gusta mucho tu programa, compadre Puro pa' delante, nada pa' atrás, no, ni Mauser No pa' atrás ni Mauser No me gusta nada pa' atrás, guache Le probé y no me gustó Le probé Guache, yo no sé por qué me hacen hablar Tantas escuchadas aquí Me voy a meter en la religión Para yo no hablar tantas cosas Ah, una vez le voy a platicar a la otra Y yo les quedé pendiente con ese chiste Bueno, me das permiso, Rosy Hernández Aguántame tantito A una de mi pueblo, pues, ¿no? De ser toda la religión católica Digo, no, me Se me ha enojado, mi carmela Luego me está escuchando Benito Fuentes Y que este De ser toda la católica, pues La convencieron los hermanos allá Y se la llevaron, pues, los testigos de Jehová, ¿verdad? Pues su mechi va llegando, pues Y empiezan los coritos Alabaré, alabaré Alabaré a mi señor Y empiezan Le quitamos uno al diablo Le quitamos uno al diablo Le quitamos uno al diablo Y empiezan, pues, ahí Ahí es donde se ponen todos a gatas, ¿eh? Ahí los... Sí, esa es, ¿no? Tú nunca fuiste a Rosa Hernández A mi tío le querían bajar a la vieja Allá una vez, sí Cuando entró esa religión De volada, la soñaron ahí La soñó Don Sixto Luego, luego La soñó Don Sixto La birria Luego, luego Ahí Este señor Luego, le ando entrando La señora Luego, luego La soñaba Hijo de su becha Y les acabo de platicar Luego, les platico De mi tío también, ¿eh? Cuando también Luego, luego Le soñaron a su esposa Y sí, iba entrando la señora Doña Carmela, pues Y le dice Le quitamos uno al diablo Le quitamos uno al diablo Y todos a gatas Y la señora iba entrando Como que llevaban la posición ahí Y ahí va y la presentaron Pues, hermano, dice Hermano, dice Aquí traemos Otra, dice Que le quitamos ya a Satanás Otra hermana Que le quitamos al diablo, dice María se está riendo Mira, es que a María Le quedé pendiente con esto, ¿eh? Y a Kemi Salgado también Quedé pendiente con esto Y no es chiste, ¿eh? Esto es verdadero, guache Es verdadero esto Esto pasó allá en mi pueblo Santo Tomás Guerrero Si no, pregúntenle Ulises Baena Y van a ver si no Y este, sí, pues Le quitamos uno al diablo Le quitamos uno al diablo Ahora sí, sí Que se van al río Al río Balsas Allá en mi pueblo Pasa al río Balsas Que la iban a bautizar Y pues su meche Ahí está la señora A ver Todos ahí, todos ahí Alrededor, ahí dentro del río Pues Y si vamos a bautizar A la señora Doña Carmelita, ¿eh? A ver si no me está O yendo ahí en Serafina Y pues su meche Me la va a rayar a su hijo Y este ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sí, sí, cariños A medio río Y ahí están Y que la agarran De las greñas El pastor ahí Ese pastor que tenía Una trocota del año ¡Ay, pues su meche! Tenía como cuatro viejas Y pues su meche No, hombre Tenía más maíz Que todos los de pueblo Ese señor Y este Ahora sí, sí Que la agarran De las greñas Y que la zambute Al medio río Su meche Y ahí la está abogando La señora Y la saca Para afuera Dice ¿Estás? Dice Le pregunto Ah, dice Dice Luis que Simón Dice Sí se acuerda De ese bautizo Él estaba ahí Le fue a dar agua Las vacas Ese día Él estaba mirando Ahí Ya ven, guachi ¿Por qué no digan Que soy chismoso? Luis es testigo Y ahí está otra vez Le dice ¿Ya viste al Dios? Le preguntó El hermano Ahí El pastor Le preguntó Aña Carmelita Dice No, no, no Y pues su meche Agarra y la Zumba otra vez Y pues su meche La señora Ella pataleada Y un feo Y la saca otra vez Y pues su meche ¿Ya miraste a Dios? No, dice No, no lo he mirado Otra vez Otro zambutón Adentro del agua Y pues su meche Dijo No, hijo Voy a tener que decir Que ya lo miré Si no me van a ahogar Dice Y sal La señora Estaba ahogándose Ya casi desmayada Y pues su meche Dice Y pues su meche Y este Y que sacan La señora Pobrecita Ya casi Se dice Ya miraste a Dios Dice Ya, ya lo miré Dice Hijo de su meche No, dice No hombre Agarró sus cosas Y que se va otra vez Y se regresa otra vez Allá a la católica Hijo de su meche Se fue desde Puros este De rodillas Otra vez Para atrás Para su casa Pobrecita Señora La andaba La andaba La andaba No gana Hijo de su meche No, después Andaba Platicando No, guache Dice Si no digo Que miro a Dios Dice Yo no lo miré Nunca Dice Pero tuve que haber Decido Dice Que haber dicho Que ya miré a Dios Y no me ahogan Estos canijos Dice No, se repintió Pobrecita Volió para atrás A la católica Ahora sí El corrido De Fito Torres De Rigo Torres Para Fito Torres Ahora Moisés Moreno Para Luis Esaena Hoy no más Órale mi Fito Y mi Rigo Torres Y todos los guaches Están allí Echándose unas carnitas Al estilo Terrero Guerrero Hasta Chicago Mis guaches Por ahí viene Rigo Torres Montado en su camioneta Viene con rumbo a Chicago A tomarse unas cervezas Porque en el bar El naranjo Como rolan Las cubetas Música Los jarochos Lo acompañan De los que nunca Se rajan Se divierten A lo grande Porque la vida No es larga Por eso hay que Divertirnos Mientras carguemos Con lana Música Es el terrero Guerrero Donde nacen Los valientes Esa es su tierra Querida Y arriba Tierra caliente Música 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 Abrance Que llevo lumbre Así dice Rigo Torres Música Porque andar Música 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 Voy a mandar un saludo También a sus dos hermanos, son sus hermanos del alma Para Adrián y para Adolfo, son requete a toda madre Esos primos, si son pollo Ahí los dejo mis amigos, voy a pistear con el rigo Porque por lo que estoy viendo, esta noche la seguimos Y nomás invítenme a las carnitas guach Estilo italiano, mi guach, Jesús Ojeda y sus parientes Para la señora Lilia Aguirre, para todos sus hermanos Vestido a la moda y muy elegante, se emprende el muchacho Con ropa de marca le gusta vestir, tiene muy buen porte se hace distinguir Será americano, tal vez mexicano, pero tiene fin, tal estilo italiano Lo miran tranquilo, también preocupado, a veces sonriente Así es Abelardo Soy de Sinaloa, así con la plebada, yo soy Salazar Por clave el 90 en la organización, me gusta el trabajo y hay dedicación Me gusta la fiesta, no voy a negarlo Seguido avanezco con grupos tomando Mujeres canciones para disfrutar Con toda mi gente Puro Culiacán También California, Las Vegas, Nevada, me ha tocado andar Al fin da la misma si voy a pasear O hablar de negocios para trabajar También por el monte, si es necesario Allá por la sierra yo me la he rifado Siempre acompañado y yo nunca ando solo También me acompaña Mi carna del Cholo Y puro pa' adelante Su compa Jesús Ojeda ¡Ajai! Bueno Bastidas, brinda su apoyo También es mi amigo Al mayito gordo quiero saludar Por darme confianza también su amistad Con el Chavo Félix estoy a la orden También con los antras y con muchos más Que no soy violento ni busco problemas Pero me respetan Y se respetan Vestido a la moda Y muy elegante Se imprende el muchacho Con ropa de marca le gusta vestir Tiene muy buen porte Y se hace distinguir Será americano Tal vez mexicano Pero tiene fin Tal estilo italiano Lo miran tranquilo También preocupado A veces sonriente Así es Abelardo Así es Abelardo ¿De qué sirve tenerte Si tú ya no me quieres Si tú ya no me tienes cariño De verdad Sé muy bien Sé muy bien que no me quieres Yo tampoco te quiero Te quise y me quisiste Pero ya no es igual No pierdas más tu tiempo Fingiendo un gran cariño Me dices que me quieres Y es pura falsedad Gané como he ganado Perdí como he perdido Pero que al fin y al cabo Nada puede importar Que me vivo tomando Dijiste a mis amigos Que soy un pobre diablo Que pronto va a acabar La mujer que me quiera Si ya ese es su destino Borracho no borracho Me ha de querer igual El whisky y el tequila Que bien curan mis penas Cuando siento en mi pecho Los deseos de llorar Me encuentro en las cantinas Tomando copas llenas Pidiéndole a la vida Por tu felicidad Que me vivo tomando Dijiste a mis amigos Que soy un pobre diablo Que pronto va a acabar La mujer que me quiera Si ya ese es su destino Borracho no borracho Me ha de querer igual Los balazos para Hugo Benz Dice que le gustan los balazos Hoy no Haz veinte viejas de Prieto Dijo Ulises Maena Saludos para Alfaye Hoy para Poncho Órale mis guaches Mis guaches roperos Para Jesús Chávez también Que le chupe Si no que le mames Quiero que cuando me muera No me lloren Por favor Y me toquen con la banda Y me canten esta canción Amigos y familiares Cántenmela por favor Y me siguen con canciones Hasta llegar al panteón Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar Todas vestidas de negro Mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras de dolor Otras de dolor Sincero Y una si no me equivoco Le están llorando al dinero Cuando me estén sepultando No me tengan compasión No me tengan compasión No me tengan compasión Canten Gabino Barrera También el toro Rabón Mi vallecito querido Pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado Del estado de guerrero Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar Todas vestidas de negro Mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras de dolor Sincero Y una si no me equivoco Le están llorando al dinero Oye nomás ¿Quién no quisiera un entierro así Con veinte viejas en el prieto? Oye vamos Y aunque no me avienten Con caja ni con cruz Tu nuevo cariñito Los playes de Tuzantla Para un genio Norberto Iguache Y arriba el cruz azul Hijo del maestro Estado Salud para Isidro Mundo Jiménez Que nos está escuchando en Dallas Y en mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste en mejorarte Con los amores Con los amores de un rico Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Vienes a que te perdone Vienes con tus impudencias No se me olvida No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre No soy rico Pero si soy de vergüenza Pensaste en mejorarte Con los amores de un rico Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo De Cali de mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Y suben a la madre Ahorita no me han faltado Cuando voy a las cantinas La banda me anda tocando Me gusta mucho lo bueno Es un don que Dios me ha dado De las muchachas bonitas He sido su enamorado Y lo que vale la pena Siempre lo traigo a mi lado Cuando voy a los palenques Siempre le apuesto un buen gallo También me ríe También me rifo el dinero En las patas de un caballo Para pasear mi güerita Tengo mi troca del año Los que conocen mi vida Dirán que tengo riquezas Pero no saben que el dinero Lo reparto a la pobreza En el vino y las mujeres Lo gasto si algo me resta Quiero charlar con la muerte Antes que acabe conmigo Y decirle que por cuanto Me deja trotando vivo Por si haya en el otro mundo No haya mujeres ni vino Con que le pago a la vida Por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero Ahorita no me han faltado Cuando voy a las cantinas La banda me anda tocando Bueno, ando a Chisconcito León Y su internacional anda roja El papá de los pollitos Otro cochazo de Chisconcito León El güero polvos Pero mi gaso se erige roche Que anda pescándose guache Va a pescar un resfriado Se carico Puro Santa Bárbara Guerrero Siri dice El güero polvos Pero no me mortifico Es porque le haya dado el modo De pronto volverme rico O se refiere a mi apodo A lo que yo me dedico Pero no sea Chico Palen No es cosa del otro mundo Hasta la muerte le sabe Al que muere por su gusto Mis clientes son toros grandes Ya viejos en el asunto Esos caen a medianoche Y nunca me piden fiado Ni se les bota el chipote Con tres y hasta cuatro gramos Ni me salen con mitotes Que a Chuchita la bolsearon Yo surto la pura fira No chamaquitos de kinder A mi que nadie me diga Que ando envenenando espincles Que me salgan algún día Que ya me cayó el chaguisle Les tengo su vitamina Y no la consiguen para Dicen la quiero efectiva Que agarre y mueva aquí cada Dame la sin aspirina No le hace que esté más cara Y no se amargue la vida Que pa' endulzarla que hay más Este güero los anima De Dios el permiso está Polvo eres dice la Biblia Y en polvo te volverás ¡Ay! ¡Ay! Ya me prohibieron que grite Pero bueno Me sale Pues se me sale Saludos para Nancy Bences Para Rubí Hueses Para Cristina Telles Para todas las hermanas Hueses Ahora le hubo para tus hermanas De parte de la programadora Rosy Hernández Salgo de Jenny Rivera La gran señora Para todas las viejas malandrinas Y arriba las viejas Pa' que se canse ¡Ay! Aunque nos pegan a veces Arriba todos los mandilones Como yo ¡Ja, ja, ja! Que es mío, es mío Y no voy a soltar No voy a pelear Y defender mi honor Soy su señora Y mucho me ha costado No sé cómo entraste No sé cuándo fue No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí somos tres Y este triangulito No me está gustando Vas a comprender Y respetar Y pienso Si no es por las buenas Pues será madrazo Se necesita más Que una cara bonita Se necesita más Que un cuerpo sin estrías Se necesita más Que una mente perdida Para hacer esa intrusa Que de mí se ría Y aunque estés viviendo En la plena juventud Yo tengo la experiencia Y la familia es mía Me vas a robar Lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa Que se le acomoda Él no me dejará Pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos Tiene la corona Vas a resbalarte Por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo soy gran señora No sé cómo entraste No sé cuándo fue No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí somos tres Y este triangulito No me está gustando Vas a comprender Y respetar quién soy Si no es por las buenas Pues será madrazo Se necesita más Que una cara bonita Se necesita más Que un cuerpo sin estrías Se necesita más Que una mente perdida Para hacer esa intrusa Que de mí se ría Aunque estés viviendo En la plena juventud Yo tengo la experiencia Y la familia es mía Y la familia es mía Vas a robar Lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa Que se le acomoda Él no me dejará Pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos Tiene la corona Vas a resbalarte Por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señor Hoy no más la programadora Se emociona con esta canción No, 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 no No, no, no Ay, no más el corrido Noel Benítez El barba Mi hermanito chulo En paz descanse Donde quiera que sea Ay Para los amigasos De carnicería Benítez Hasta Arcelia Guerrero Juan Santo Tomás Guerrero Su mera tierra natal Un hombre de gran cerebro Que siempre supo triunfar Él hizo mucho dinero Porque lo sabía ganar Joel Benítez Un hombre Conocido por el Barbas Era una super del once La escuela que siempre usaba Tenía suerte en los amores La plata no le importaba Era un joven muy apuesto El mayor de sus hermanos Tenía valor y talento Fue en vida muy respetado Por eso después de muerto Nosotros lo recordamos Seguido iba a la frontera De tierras americanas El Barbas desde la sierra Salía en una trocona Quien sabe como le hacía Pero era tiro por volar Su vida fue muy alegre Su encanto fueron los gallos En caripeos y los valles Y carreras de caballos Se divertía lo grande Con sus amigos y hermanos Noviembre del 98 Triste recuerdo ha quedado El Barbas perdió la vida Muchas familias lloraron Hijos de esposa querida Sus padres y sus hermanos Contrabandista y valiente Fue la onza de guerrero Y en muy poquitito tiempo Él hizo mucho dinero Pero la envidia es muy grande Lo traicionó un compañero Debía más de mil muertes Y lo querían matar Pero le tenían miedo No le podían entrar Porque pegaba muy bien Y los tenía en su lugar Formaron muy bien el plan Le hicieron la invitación Su amigo más consentido Lo invitó un cobelitón A donde fue acribillado A tirón sin compasión Aquí en tu radio La reina del sur Tu voz y cabezas Ahí se murió la madre De aquel que los entregó Doscientos mil dólares dieron Pero de nada valió Y el hermano de la onza A más de treinta mató Y agonizando la onza Se salió al corredor Afuera estaba su hermano Hombre de mucho valor Él fue quien vengó la muerte Y los derechos de honor En Santo Tomás Guerrero Esta tragedia pasó Samuel Aranjo Samuel Aranjo La onza Su vida ahí terminó Con ciento más que murieron Del mundo se despidió Uno de la judicial Me quiso encontrar La grapa Cuando me la iba a encontrar La traiba oculta en la riata Pensó que estaba puntal Pero yo la cargo chata Me busco por todas partes En las botas Y te ganas Seguro que ahí traiba el gramo Porque me vio la cuchara Eran las llaves del carro De polvo bien atascadas Me dijo tú eres macizo Eso se te ve en la cara Ya no más me falta un sitio Sé bien que la traes clavada Le dije le doy permiso Que le dé una revisada Que tremendo culatazo Me dio el hijo en la tostada Ahí donde andaba el guato Casi me los estrellaba Le dije no seas ingrato Te pasaste de la raya Resorte como serpiente Y le quebré las narices También le tumbé los dientes Le di con su propio rifle Los otros tres de su gente Les di del mismo tiche Por una grapa clavada Me buscan por donde quiera Por carga en la encapuchada Me convertí en una fiera Ahora la cargo encuerada Más que el hijo en la tostada Su mecha Hoy no más guachis Un giro de mil ¿Cuántos grados Rosy? De mil quinientos Luna llena los armadillos De la sierra Para Efraín Amarca Para toda la familia Amarca Saludazos Órale guachi Puro pa' delante Salud para Jesús Alpizar también Para Ángel Para mi cuñado Carlos Hernández Para Oscar Benítez Mejor conocido como el Coco No, no, no al Coco Para Efraín Benítez Para familia Betancur Lo que ha pasado esta noche Entre tú y yo Que no es pecado Cuando se hace con amor No te atormentes No tienes por qué saber Lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien Tuvimos un testigo No te preocupes Anda ven Dame otro beso Que el testigo No va a decir nada Luna llena Yo me encargo Yo me encargo De eso Luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltabas del aire Luna llena Cómplice traviesa También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Música 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 No tengas miedo, déjame llevarte a la cima de la felicidad Y es muy normal si se te vuelve necesidad No te atormentes, no tienen por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien tuvimos un testigo No te preocupes, déjame besarte de los pies a la boca Que el testigo no va a decir nada, quítate la ropa Luna llena, no le digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión que nos faltaba hasta el aire Luna llena, cómplice traviesa También tú tienes la culpa, pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Oye nomás guaches, a ver, no tomen guaches borrachos con estas canciones No, 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 no ¿Quién los quiere como nosotros? ¿Quién los quiere como nosotros? Nadie guaches, nadie Puros cochazos de Tierra Caliente En su radio la más consentida La más perrona de Tierra Caliente La estación de los cochazos guaches De la bella morena novia del sol Arcelia Guerrero Con el guache burrero de Santo Tomás Guerrero Oger Benítez Y la mejor programadora de todo Tierra Caliente Rosy Hernández Saludos para mi gaza Ulises Baena Y arriba Santo Tomás Guerrero Y las poderosas águilas de la América Ya van a jugar las águilas, ¿no? Ahorita está jugando creo Cruz Azul Y yo como no le voy a Cruz Azul me vale mouse No se crea guache, no se crea Lo que pasa es que no pagué el dish Y ya me lo cortaron Y no puedo ver televisión No es cierto guache Este guache burrero Este Aquí tenía un minito chiquito Estaba en el Playstation Que está jugando ahí chinga Y no le quiere cambiar el Cruz Azul Este guache Dice que no es pura águila De la América Dice Cruz Azul no Dijo que no Dijo pura águila Dijo así como mi guache Ulises Baena también Ya cámbiale Christopher Benítez Ya ponla ahí Pon el Cruz Azul Para ver como pierden siquiera ¿Cómo va el partido guache? Dice ir hasta cochinada Televisión pues Rosy Hernández Te dije que le fueras a dejar el ponchado Y agarraras otra Ahí en pagos Bicicleteros No quiere trabajar Yo no más Este Dale un golpe ahí Con el guarache Para que prenda bien A ver Christopher Dale ahí un guarachazo ahí A esa televisión Así tenía una tele Mi hermana ¿Te acuerdas? Este En el ¿Qué? 94 Ahí me acuerdo Este Tenía una tele Mi hermana Este Que de repente Se empezaban a ver Puras rayas Hijo de su mecha Y mi hijo Estaba chiquito Este Junior Estaba chiquito Este Como dos añitos Apenas que empezaba Este A caminar Y mi niño Ya se la sabía Nomás de repente Empezaba con la radio A la televisión Y agarraba el guarach Y corría Y le pegaba A sus guarachados A la televisión Para que se viera Sábados de tierra caliente Sábado 3 de agosto Sábado 3 de agosto Hoy es día de seguir la parranda Para mi cuñado Carlos Hernández Hola cuñados y complázame con la canción de las cosas de la vida Por Régulo Valentín Para mis hermanos, para todas mis hermanas Para sus esposas e hijos Y arriba Va Santo Tomás Guerrero Hueso mecha Gente bonita Donde si pasó Dios Donde si pasó Dios Saludos para Freddy Benítez Saludos para Oscar Benítez Mi primazo Oscar Benítez Gracias Oscar Esa gente bonita Para toda la raza de Santo Tomás Guerrero Para la familia Betancur Para el guacho orejón juvenil Betancur Para toda su familia Para Marquito, para Pancho Esto para todas las guachas De la dinastía Betancur Saludos de parte de Freddy Benítez El corrido de Sergio Quezada Rosy por ahí lo tiene listo Déjame ver si no tengo más saludos Estoy hasta el gorro de saludos Para Felipe Álvarez que nos está escuchando Para Rigo Torres La reina del sur La más perrona primo La reina del sur de Arcelia Guerrero No hay otra más perrona Más que la mamá de los pollitos Para la señora Lili Aguirre Muchachos quiero mandar saludos Para mi marido Nazar Ibarrius Que si le pueden complacer con la canción De la dinastía de tu santo a las 2 de la mañana Y como le gusta esa canción Dice bueno Para todas las canciones de Tierra Caliente Le gusta ya Gracias muchachos Que Dios me lo bendiga Muy bonito su programa Bueno a mi A mi y a mi chilango Nos gusta mucho Eso Eso Que bonito Y si no Este Que bonito es que ya hasta los chilangos Andan bailando Y pues me eche con las canciones De los armadillos No hombre Eso mis chilangos Solamente aquí queremos a los chilangos Porque en otras estaciones de radio Luego sacan los comerciales Ahí que si ahogas a un chilango Este Te mandan una dispensa Ahí de parte del PRD O del PAN No se de quien Y arriba Almoloya Guerrero Pues su mecha Dijo que mi salgado Que le echara balazos Con el cuerno de Chivo Y arriba Temisco Guerrero Y con el cocho Dijo Goveces Disculpame Rocio Hernández Por tanta balazera Que he hecho Para José Aguirre Saludazos Dice Pome el amor Libos negro Con la banda roja Y Manda saludos Y mi sticker Ya te llego guachi Creo no Me acaba de preguntar Su sticker Y ya se lo esta poniendo En el carro Ya guachi No habia sido Al correo guachi Ya le puso su sticker A su troca Perrona Saludazos Para Alexander Sandoval Seguro canal Le dice Oh que viene un sticker Como chihuahua no Para Pome los Benites de la Sierra Luna llena Luna llena no es de los Benites de la Sierra Es de los armadillos Pero tocan igual Como sea Como dijo Un paisano De mi pueblo Y como sea Como dijo Cheque Salgado Yolanda Arana Si estamos en vivo Nos esta preguntando Si estamos en vivo Como chihuahua no Salud para Fito Torres Dice Fito Palma De Fito Palanayla Dice De las aivas Para mi hermana Mirna Benites Que esta escuchando La reina del sur Esta escuchando A su hermano Eso chihuahua Gracias hermanas Gracias a todos Mis paisanos A todos mis hermanos A mis hermanas Gracias por ese apoyo Cuantos meses tenemos Al aire Rosa Hernández Siete meses En siete meses Ya somos la mas chingona De todo Tierra Caliente Gracias a todos ustedes Como la mas perrona Mis guayas Gracias a todos ustedes Saludemos a todos ustedes Paisanos A mi familia Por todo ese apoyo Por aguantar tantas tarugadas Que dice su amigazo Ogar Benites Gracias paisanos De todo corazón De parte de Rosy Hernández Y de su amigazo Ogar Benites Gracias Gracias de todo corazón Para Yolanda Arana Saludazos Y vienen cosas mas bonitas Para todos los radioescuchas En la arena del sur Ya vienen mas Ya vienen sorpresas Gracias a todos ustedes Gracias porque ya nos escuchamos En toda la Unión Americana En todo México En todo Guerrero En todo Michoacán En todo Estado de México Sinaloa San Luis Potosí Querétaro Puebla Veracruz En todo México Ya nos escuchamos Gracias paisanos Por ser la estación Número uno Mis guayas Por internet René la mamá De los pollitos De la bella morena Novia del sol Arcelia Guerrero Hijos del maestro Estado Saludos para Hugo Bences Mándame saludos Guache dice Eh Ja 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 Esos saludos dice Y saludos para lindo Dice el mas burrero De Santo Tomás Guerrero Es cierto este guache Este guache Y la burrero Y pues su mecha Güey dice Mándame saludos Para todos los borrachos Por la ocasión De bendita cerveza Con los recoditos Y la de Nazario Saludos ahora Mi parte de Marco Antonio DJ Marco Saludos para DJ Marco Para Alejandro Medina También saludos Guache Este Mi canción Dice Ah ya viene Este ya viene la canción De Alejandro Medina Destino Cruel Ahorita viene el canal La que sigue Dice Rosa Hernández La que sigue Lili Aguirre La señora Lili Aguirre Quiere su sticker Como chihuahua No mándeme su dirección Como se dice En tierra caliente Y groseramente Aquí tenemos A los cochazos de sticker Y pues su mecha Para los amigos De Carrecería Benítez También Ya viene el corrido Sergio Quezada Más adelantito Destino Cruel La Internacional Banda Roja De Josucito León Para Alejandro Medina Hoy no más Y esa no Rocío Hernández Porque luego Chillo con esas canciones Y luego me revuelco Pataleo y muerdo Resguño ¿Y qué más hago? Ja, 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 ja Súbala a su radio Seguimos en vivo En la estación más calentana La reina del sur Poscual más Borracho Siempre borracho Todo por quererte tanto Diario me pongo a tomar Mi vida se está acabando Y tú me la estás robando Por no quererme aceptar Mujer malagradecida Te burlaste de mi vida De gusto vuelvo a tomar Mi suerte ha cambiado en otra Ahí te dejo mi derrota Caro, caro has de pagar Destino cruel Mujer malagradecida ¿Por qué me tratas así? Si sabes que esa mujer No había de ser para mí Me voy, me voy a marchar No hagas recuerdos de mí Me voy con mis sentimientos También llevo un cruel tormento Buscando un buen porvenir Hola, josecito león Échale ganas, mijo ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Vagó siempre y vivo errante Como paloma viajera Volar y sin descansar Buscando polvo y olvido Para calmar mi martirio Y así poderte olvidar Mujer malagradecida Te burlaste de mi vida De gusto vuelvo a tomar Mi suerte ha cambiado en otra Ahí te dejo mi derrota Caro, caro has de pagar Destino cruel Destino cruel ¿Por qué me tratas así? Si sabes que esa mujer No había de ser para mí Me voy y me voy a marchar No hagas recuerdos de mí Me voy con mis sentimientos También llevo un cruel tormento Buscando un buen porvenir Chiva Y este es el corrido Señor Sergio Quezada Que corridazo señores Comparito de mi querido padre Que Dios lo tenga Su santa gloria Señor Sergio Quezada Este es el corrido Para Oscar Benítez Para la familia Betancur De Santo Tomás Guerrero Y para Freddy Benítez Hoy no Quiero entonar bien los versos Del señor Sergio Quezada Comandante judicial Que no se vende por nada Nacido en Santo Tomás Del estado de Guerrero Su cuna fue muy humilde Mas su valor es de acero Hombres como él hacen falta En las filas del gobierno El sol, la muerte, sus rayos La montaña está tranquila Las palomas no han volado Porque hay mucha gente arriba Alerta contrabandistas Las redes están tendidas En un asalto bancario En el año 89 Sergio mostró su valor Detuvo a los delincuentes Y Ciudad Alta Mirano Le rindió honor a un valiente Los grandes del contrabando Han querido verlo muerto Pero todo el que se arriesga Ha quedado en el intento Él con su reglamentaria A muchos les da consejo Respetado por los hombres Admirado por las hembras Ha tenido sus hazañas Le gusta la vida recia Es un gallo de los pinos Con la navaja bien puesta Ya me voy, ya me despido Ya me voy por la cañada Ay, les dejo de recuerdo El corrido de Quesada La moneda está en el aire Pueden pedir cruz o cara Hoy no más, Josécito León Se está llevando la tarde Hoy, Josécito León Este viejito Este viejito pata chuecas Que canta bien bonito Se está llevando la tarde La reina del sur Para Ramón, Mirafuente Saludazos Te quiero con la vida Josécito León Te quiero con la vida Te adoro con el alma Vivir sin ti no puedo Me duele el corazón Por eso sufre y llora Mi alma enamorada Aprenda, idolatrada Mi dulce adoración Yo sé que en este mundo De ti no espero nada Existe un imposible En medio de los dos Tu amor es el que quiero Para vivir con calma O prenda, idolatrada Mi dulce adoración Y siempre consigues lo que quieres Chito Corchado Te quiero con la vida Te adoro con el alma Vivir sin ti no puedo Me duele el corazón Por eso sufre y llora Mi alma enamorada O prenda, idolatrada Mi dulce adoración Yo sé que en este mundo De ti no espero nada Existe un imposible Existe un imposible En medio de los dos Tu amor es el que quiero Para vivir con calma O prenda, idolatrada Así lo quiero Ay, 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 ay Ay, se me quedó el aire Y eso que pasé a la cenera Es cargar las cosas de la vida La canción, o no, no Que está llevando al éxito A Régulo Valentín Y sus originarios De tierra caliente Para mi cuñado Carlos Hernández Para todos sus hermanos De parte también De la programadora Rosy Hernández Para todos sus brothers Para mi amigazo Cris Guerrero Martínez A mí que le gusta Esta rol, o no, no, no De un lado y voy para otro Y hoy lo tengo comprobado Vaya para donde vaya No tendré lo que he sembrado El mundo no se detiene Y ahí seguirá girando Y aunque gire Muchas veces Yo aquí seguiré luchando Creo en un Dios Que está en el cielo Que nunca me ha abandonado Es mi triunfo Mi derrota Lo que venga ya es mi suerte Son las cosas De la vida Pero seguiré De frente Todo cambia en un segundo Siempre lo tengo presente Y arriba San Juan Viva sin señor Lo que no logra tumbarme Creo más bien me fortalece Yo disfruto a mi manera Pues no se vive dos veces Pueda que esté equivocado Y no logra entenderme Y no logra entenderme Mis caminos son angostos Pero los he caminado Me he caído muchas veces Y también me he levantado Y eso es gracias a mis padres Por la forma en que me criaron Es mi triunfo Mi derrota Lo que venga ya es mi suerte Son las cosas De la vida Pero seguiré De frente Todo cambia en un segundo Siempre lo tengo presente Y no cantes Oscar Benítez Ya te lo he primero Y no entiendes Y es a Norros y Hernández Cómo duele ser pobre Y de su mecha Para Jesús Alpizar Y para Javier Mirafuentes Dice que ya me vio el video Onde ando con la tambora De Régulo Valentín Y la rompí ese día Cada quien tiene lo que merece La frase parece Hecha para mí Yo me quise poner a tu altura Es una locura Tarde con ver en mí Te di casa Querías un castillo El oro y su brillo Son tu religión Nunca pude tenerte contenta El amor no cuenta Si no hay posición Desde niño Siempre he trabajado Eso es ser honrado Que satisfacción Y si mucho o poco He logrado Es que no has quitado El dedo del renglón Por ser pobre Me crees diferente Caso en delincuente Yo me convertí Me di cuenta Me di cuenta De que la riqueza No nos da grandezas Lo digo por ti Como duele ser pobre Y ponerse contra la corriente Mi metal es el cobre Tú eres de oro Pero del corriente Verdad que duele Te crees diferente Y condescendiente Fuiste conmigo Pero al fin Te cansó la pobreza La altiva princesa El castillo volvió Yo me quedo Donde me dejaste Aquí me encontraste Aquí feliz soy Como duele ser pobre Y ponerse contra la corriente Mi metal es el cobre Tú eres de oro Pero del corriente Ay no más borrachos Para que se hagan más borrachos Ay no más borrachos No, 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 no Los originales de San Juan El tequilero Para Luis Uruena Y para Jesús Chávez Ahora la mil guache Ahora mi Kevin Salgado Yo soy de puro Jalisco De esas tierras tequileras Mi orgullo es ser de los altos Territorio de las fieras Traigo sangre de valiente No crean que soy un cualquiera Me ando rifando el pellejo Pero así vivo contento No presumo de maldito Pero no me espanta el muerto Mi apasiona lo prohibido Soy malandrín cien por ciento Con la mesa bien servida Y el mariachi por un lado Me vale madre la vida Cuando estoy acelerado Grito arriba mi Jalisco Porque nunca se ha rajado Y un saludo a mi compa Héctor Sánchez De Meritito, Capilla, Gualupe, Jalisco, Jalisco Entre gallos y carreras Todo el territorio es mío Las mujeres ni las cuento Por montones he tenido Me ando buscando el gobierno Pero no quiere encontrarme No hay loco que trague lumbre Porque los quemones arden Muchos aquí se han sentado Y no han vuelto a levantarse Ya con esta me despido De mi pueblo y rancheradas Ahí les dejo mi corrido Sáquenle el mojo a su escuadra Se despide el tequilero Viva mi raza pesada Arle mi guachi Los originales de San Juan Para Kevin Salgado Los tires del norte Cruz de Palo Algo bonito pero viejito Súbale su radio mi guacho A las 5 o 40 de la tarde Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro Que el mundo es ingrato Si tienes plata Te tienden la mano Si nada tienes Ni quien te haga caso Por eso quiero Que sobre mi tumba Solo me pongan Una cruz de palo Que me sepulten Allá entre los montes Porque no quiero estar En Camposanto Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos De tanto llorar La luz que me guiaba Se perdió en la nada La muerte muy pronto Tendrá que llegar Como no tengo el calor El amor de mis padres Es más amargo Mi cruel sufrimiento En mi camino Tan solo hay tristezas De nadie espero Jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos De tanto llorar La luz que me guiaba Se perdió en la nada La muerte muy pronto La muerte muy pronto Tendrá que llegar La muerte muy pronto La muerte muy pronto La muerte muy pronto Bienvenido allá, esta vez que fuimos allá a California Chúpele mi bache Año del 76, en Coronilla Guerrero Mataron a Chico Reyes, el mayordomo del pueblo Por ahí se andaba sabiendo, que gente no lo quería Porque le tenían miedo, a las armas que él traía En la sierrita de Gama, el solito iba pasando Veintidós hombres cobardes, ya lo estaban esperando Él les peleó con su super, y con su rifle M2 Y si no hubiera peleado, peleándose le chispó De ahí salió malherido, y a México lo llevaron Su vida ya fue imposible, y a muerto lo regresaron A Juan Coyula llegó, por el que lo trajo un camión Tus amigos lo llevaron, cargándolo en su cajón Hombres como Chico Reyes, en este pueblo Pueblos son raros, muy acertado en las armas Y muy bueno de a caballo También tenía una novia, de la familia Cornero Por la que fue asesinado, que Dios lo tenga en el cielo Adiós le dijo a sus hijos, su mamacita a su lado Quedando todo al olvido, y el ganado abandonado Mi rancho viejo, el bonito, en donde yo me recreaba Donde quedó mi familia, muy sola y abandonada Mi rancho viejo es bonito, orgullo donde nací Se los dejo a mis amigos, pa' que se acuerden de mí Ay, 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 ay Y soy como los metales finos Donde quiera que me avienten suelo Licenciado Álvaro Mojica ¡Ajá, ay, 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 ay! ¡Ajá, ay, ay, ay! ¡Ajá, ay, 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 ay! ¡Ajá, ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 Es la mean... Drisco, ¡Gracias! ¡Le gustó a Iguachi hoy! ¡Eso! ¡Arriba la América! ¡Pura América! ¡Eso! Ya, ya, ya ¡No está bacate Guachi! ¡Esta ganando 1-0! ¡Claughter Carlita Sanz! ¡Ya Guachi, cállese! ¡Cállese ya! ¡Se esprigo se esprigó se esprigo! ¡Arriba el Cruz Azul! Ok, ok, pues no te enojes No, 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 ya, ya, pues no Arriba las chivas, hijos del macho No le gusta, se guache Y arriba la América, hijos del macho Ok, ok, ya, ya, ya Ya, la América si le gusta, se guache Ya, pues ya, ya Se emociona luego, se guache Ay, este carajo Guache, hijo del macho No le das cosquillas, no le das De por ti el chamaco rizaño, luego Luego le dices de la América, no, este guache Se emociona cuando le dices de la América Pero nomás no le digan el Cruz Azul No le gusta ni que lo mencione en el Cruz Azul Y pues su mecha, nada, nada Ni chivas, ni nada Ok, ya, ya, pues ya, ya, aquí no se habla del Cruz Azul Ni de las chivas, dice Dice aquí mi chiquito, mi chiquito Damián Saludos para la señora Lili Aguirre también Que nos está escuchando, saludazos para su chilango Para Nani, hora Nani Eso, tarde pero sin sueño, dice Ya casi nos vamos, paisanos Ya casi nos vamos, eh Ya casi nos vamos ¿Cuántos minutos nos queda Rossi Hernández? ¿Cuántas canciones tenemos pendientes ahí? Hijo de su mea Aunque sea un pedecito de cada uno Les podemos poner Ok, paisanos Este, mañana no transmitimos Ya saben todos que los domingos no transmitimos Hasta el lunes a las 7 Hasta el lunes a las 7 Este, saludazos para todos mis paisanos Que nos siguen escuchando Eh, las 2 de la mañana Para Lili Aguirre Oh, 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 oh Y guache ¿Para qué mi salgado, guache? ¡Yay! ¡Vale, guache! Y con esta canción saludo a su chilango Nazario Barrios, dice Son las 2 de la mañana Y yo a tus puertas tocando Chia perrita, ¿por qué no amas a este que te está adorando? Son las 2 de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chia perrita, eres la causa de lo que me está pasando Si este mal de amor me mata Será porque fuiste ingrata con mi amante corazón Te lo voy a dar Te lo voy a dar Te lo voy a dar Hasta que te canses Chia tan Y me des Tu corazón Y tocame bonito mi dinastía Esto es puro tierra caliente Son las 2 de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chia perrita, eres la causa de lo que me está pasando Si este mal de amor me mata Será porque fuiste ingrata con mi amante corazón Te lo voy a dar Pero voy a dar Tengo la banda apagada También sin cajas de vino Para cuando yo me muera Se las comen mis amigos Que me toquen los canarios Como si estuviera vivo Mis corridos preferidos Se los voy a mencionar Que toquen Dario Prieto El cabo de Michoacán También el número uno Y el del Chapo Guzmán Yo quisiera que mi caja Alguien me la embarnizara De puro polvo y de goma Me quedara tapizada Pa' cuando esté en el infierno Darme dos o tres pasadas Aún ya después de muerto Me cumplieran y mis hermanos Que me echarán en mi caja Unos treinta y cinco gramos Para llevarle a unos compas Que aquí me dieron la mano Si San Pedro me regresa Porque llevo polvo fino Le diré que soy agente Voy a tener que mentirlo Si no pasó en ese rato Pasó cuando esté dormido Que mi caja sea corriente Yo no quiero cosa fina Porque sé que en el infierno También ha de haber madrinas Me van a poner el dedo Porque llevo carga fina San Pedro se convence De que pase el polvo fino Con eso le compro el puesto Y entonces si ya la hicimos Le daré la entrada libre Pa' toditos mis amigos Te quieren todos mis amigos No tienes defectos Sin duda contigo he vivido Los mejores tiempos No importa que se haga de noche Nunca me reclamas Ni me das reproches Y es que tú eres la protagonista De todo Te adoro bendita cerveza Para mí tú eres mucho más valiosa Que el oro Como tú no hay ninguna vieja Y es que tan grande el sentimiento Que no hay palabras Que el cuerpo y el alma me embriagan Solo te pido que me asegures una cosa Que nunca faltes en mi mesa Bendita cerveza Chiquitita, mamacita y cervecita Te pongo en el carro, lo ignoras Te va le estirnoando a la moda Me da igual que ando con mis compas O si en el VIP hay morras Y es que tú eres la protagonista De todo Te adoro bendita cerveza Para mí tú eres mucho más valiosa Que el oro Como tú no hay ninguna vieja Y es que tan grande el sentimiento Que no hay palabras Que el cuerpo y el alma me embriagan Solo te pido que me asegures una cosa Que nunca faltes en mi mesa Bendita cerveza Oye, no van guaches Ahí está Marco Ahí está Marco Antonio DJ Marco Paisanos, buenas noches Son las seis en puntito de la tarde Pues ya saben que los sábados comenzamos a las seis De tres a seis, perdón De tres a seis De lunes a viernes Escúchenos de siete Hasta que me ponga borracho De siete a diez, paisanos De siete a diez Para que sigan recomendándose ahí Para que sigan regando la voz, paisanos Síganle diciendo a todos nuestros paisanos Que la estación de la arena del sur Es la que está de moda La que está pegando La que se está escuchando Donde quiera En todo México En todo Guerrero En todo Michoacán En todo Estado de México En todo San Luis Querétaro Puebla Hasta Zacatecas Durango Este Donde más Rosa Hernández Este Veracruz Ya Donde quiera Hacer escuchar Un paisano Chilangolandia En todos Estados Unidos Ya lo escuchamos Gracias paisanos Saludemos a todos ustedes Siete meses de estar al aire Ya paisanos Ya somos la radio más ferrona La más calentada La mamá de los pollitos De la bella morena Novia del sol Arcelia Guerrero Con sus paisanos Su amigazo Oger Benítez Y Rosy Hernández De programación De un pueblito Bien chiquitito Ya con mucho orgullo Mi pueblito Santo Tomás Guerrero Eso Donde se les quiere Mi guacha Y vayan a las mojarras Santo Tomás Guerrero Está al río Alza Salud para Rodimundo González Navarro Por ahí quedamos a deber Unas rolitas Para Nani Saludazos Para Kevin Salgado Quedamos a deber Unas dos o tres canciones Se las ponemos el lunes Saludos para Freddy Benítez Para Oscar Benítez Que nos escucharon Siempre nos escuchan Y les gusta la programación De la Reina del Sur Y saludos también Para este Para todos los guaches De Santo Tomás Guerrero Dice este Para la familia Betancur Familia Benítez Gracias paisanos Buenas tardes Feliz sábado Para todos Que se la pasen bonita Se van a ir a pistear Se van a ir al pedo Llévense algún conductor Por favor Que no vaya este Que no vaya este A pistear Guach Porque ya dijo Obama Que vamos a arreglar papeles Ya lo dijo la Mona Vidente Ya lo dijo el Brujo Mayor Que ahora si si Vamos a arreglar papeles Guach Así que si Si van a irse al pedo Por favor No manejen Por favor Se los encarga A todo corazón Gracias Buenas tardes Dios me los bendiga Hoy mañana y siempre De breve